El edificio de la construcción Sí Acá Hola Ernesto, mi nombre es John de la Red Primero que todo felicitarte por tu show Me gustaría ahora con la tranquilidad que da el haber pasado por el escenario Si nos pudieses explicar ese curioso mensaje de paz que se viralizó en las redes Y que algunos lo tomaron tan bien, otros tan mal Y ahora que podemos conversar me gustaría si pudieses explayarte respecto a lo que quisiste decir realmente Yo siento que estamos viviendo un proceso, una revolución Donde la paz es súper importante Y yo lo he manifestado ahora Mi interés era llegar a la Quinta Vergara Primero a hacer un mea culpa mío Hacer un mea culpa con mi silencio Que lo había dicho anteriormente Y dentro del proceso hace este mea culpa que de 35 años de estar como anexo a lo que estaba sucediendo en el país Bueno, lo logré Y va con este proceso de paz O sea, si con paz no vamos a lograr absolutamente Yo soy convencido que si avanzamos con paz lo vamos a hacer Ahora, paz significa no agrairnos mutuamente entre artistas Por eso yo no estuve muy de acuerdo que algunos programas de televisión o de farándula que volvieran Porque lo estábamos enfrentando, lo estábamos peleando nuevamente Entonces no me parecía que era lógico Siguiente pregunta Ernesto, buenas noches Esteban González de Meca Te quería preguntar Yo sé que han pasado muy pocos minutos desde tu presentación Pero si eres consciente ya del hito que has marcado en la historia de los festivales Yo no recuerdo otro momento en el humor en que se haya generado un espacio para los artistas transformistas La diversidad sexual Probablemente sea algo de lo que se va a hablar muchos años de aquí en adelante ¿Tienes ya esa percepción? ¿Compartes eso? Yo me inicié trabajando con un espectáculo transformista En un periodo que fue súper complicado Donde a veces, muchas veces teníamos que trabajar con los transformistas La puerta cerrada Muchas veces yo vi que mis compañeros eran golpeados en la calle Y yo siempre les propuse a ellos trabajar para que su diversidad Para que esta condición de homosexual o de gay, como lo quieran llamar Sea respetada alguna vez Por eso yo le agradecí a Pancho Saer en el mismo escenario Porque fue uno de los que me dijo Ernesto, atrévete porque yo tenía miedo de mostrar transformismo Y hombre vestido de mujer arriba del escenario Y Pancho me dijo, atrévete porque es necesario Y yo creo que en esta lucha por conseguir este apoyo para la diversidad Yo creo que lo logramos Y aprovecho, yo mencioné a Daniel Zamudio Y quiero ofrecerle mis disculpas a su familia por haberlo hecho Pero considero que él dio su vida por la libertad de toda la diversidad Y además que lo considero yo un héroe Y creo que por eso lo quise destacar esta noche Siguiente pregunta Hola Ernesto, acá, ¿cómo estás? Luis Sandoval de Nelate Acá estoy No lo ve Ernesto, acá Bueno, quiero preguntarte ¿Qué le responderías tú a toda esa gente que te criticó antes del show? Diciendo que tú cosificabas a la mujer Que eres bastante... Hablas de sexo Y lo otro, me gustaría saber si este premio tiene que ver con el show Que presentaste esta noche O tú crees que es un premio a la trayectoria de Ernesto Beloni Yo creo que es un premio a que mostramos que hay un cambio Que este cambio no fue solamente una postura para este festival Sino que es un cambio radical en el humor que hay que hacer Yo reconozco que yo he presidido de un honor frívolo Donde todos nosotros disfrutamos Los padres de ustedes, los tíos, qué sé yo Disfrutamos tanto en televisión Que el humor pasaba por la mujer Pasaba por los gordos Pasaba por la suegra Cosa que hoy día nosotros ya entendimos el mensaje de las mujeres Lo escuchamos, lo entendimos Y yo en lo personal me propuse hacer el cambio Y quedó demostrado Y yo lo quería demostrar hoy Ya basta, ya no hago Bueno, ya hace un tiempo que el humor ya no pasa por la mujer Es entendible Yo creo que era aceptable el humor que hacíamos antes Y hoy día no es así O sea, es distinto Y hay que atenderse a lo que el humor nuevo que vamos a hacer ahora Yo en ese sentido estoy súper tranquilo Estoy contento Lo entendió la gente Lo que más me importaba eran las mujeres Que las mujeres entendieran que hubo un cambio Que hay un cambio, hay un cambio en mí Que hay un cambio en la actitud mía en el futuro De respeto Entonces yo nací y me crié en una sociedad machista En una sociedad de todos nosotros En una sociedad muy machista Entonces para nosotros era muy normal Hoy día hay un cambio Y gracias a Dios se dio en este festival Con muy buenas historias Lo vio mucha gente en Chile Lo vio gente en extranjero Donde dijimos Bueno, si este gallo que es el ícono de los machistas El ícono de las mujeres El ícono de estos otros Y hay un cambio Entonces creo que sea Yo quiero ser un referente para nuevas generaciones Y decir Bueno, vamos por el respeto ahora Siguiente pregunta Jorge, el bienvenido es por acá No molestas la pena entre medio de la rutina Perdón, haré el propio y no te escucho Jorge, el bienvenido es por acá Nos tiraste una talla entre medio de la rutina también ¿Se escucha así? Sí Más cerca del micrófono de la boca Claro Se dijeron muchas cosas durante este tiempo Con redes sociales Sin embargo Tras varios minutos de rutina Pudiste entrar en conexión Con lo que fue el monstruo Te ovacionaron Pero tú personalmente El balance que haces ¿En qué momento En qué momento Sientes tú que entraste en conexión Con el público Y dijiste ya Aquí me lo calé No, en ningún momento Pensé que no me lo cagué Pero yo Me lo calé Yo sentí cuando se abrió la puerta de atrás Y salí Yo sentí una cosa positiva Yo la sentí No así al comienzo Cuando me presentaron al comienzo Y que yo no estaba en el escenario Hubo una reprobación Pero después Cuando yo entré Sentí Y algo fue que hizo eso O sea Yo como hombre de fe Sentí Sentí muchas cosas Cuando entré en el escenario Una paz muy grande La sentí La palpé Y Y la confianza Entonces yo Yo en ningún momento Sentí que la cosa Podía ir a flaquear O sea Si yo le daba el ritmo Que necesitaba Y que esto tuviera Que no lo flaqueara No diera espacio A un aburrimiento No diera espacio A una chocadera Fue el ritmo Más que nada Pero en ningún momento Sentí flaquear Perdón a la Karen Por haberle dicho Que iba a terminar Arribando con un guardia Porque Siguiente Pregunta Colegas Ernesto Juan Riquelme De Estrella Valparaíso Al fondo a tu derecha Felicitaciones por el éxito Sobre el escenario Por decir A los 35 años De trayectoria Que se ha sido Complicado Que se ha sido al verso Se le hagan consultado ¿Cómo fue el trabajo Que se hizo con tu equipo Con la gente que está Atrás de ti En este instante Para poder convencerlos De participar En este escenario Especialmente con los días previos Que viviste En el ambiente Que se generó Para tu presentación Yo quiero decirle Que el equipo Que yo Estaba detrás mío Que trabajó A la par Detrás de la par Es un equipo Que yo mantengo Hay casos de personas Que trabajan hace 30 años Conmigo Hay Hay otro Que tragan 10 Otro que tragan 20 Que se yo Y que era Absolutamente necesario Que ellos estuvieran conmigo En este gran desafío Porque siempre Porque siempre Han apoyado No hubo Nunca Ah no Yo no voy Nadie se retractó Nadie quiso Nadie en ningún momento Dijo Usted está muy difícil Aunque lo sabíamos Yo Veíamos las redes sociales Veíamos que había Una reprobación A lo mío Pero que hoy día Creo que Hay un giro Hay una vuelta Y ellos Me apoyaron En todo momento Que es súper importante Yo tuve el apoyo De mi familia Incondicional Y el apoyo De mi equipo Incondicional Colegas La última pregunta Ernesto Salud con agua Sí Gusto saludarte Gonzalo Gallardo De UCB Radio Bueno Te escuchamos Y supimos De que tu rutina Se cambió Muy poco tiempo Antes de que llegaras Al Festival de Viña Y entendemos Que hubo Modificaciones O sabemos que hay Modificaciones Que también se hicieron Muy a última hora Teníamos entendido Por ahí Que iba a haber Un recuerdo Hacia Juan Gabriel Por ejemplo Esas modificaciones En general Tienen que ver También con Un escuchar Al nuevo monstruo Principalmente Tú mencionabas Las redes sociales No Yo Mira Yo En Iquique Viví una experiencia Súper bonita En Iquique Yo viví una experiencia Que fue un aviso Fue un aviso Que me dio Me dio la gente Me dieron De ahí arriba Lo dijeron Aquí Algo estoy haciendo mal Por eso yo no tengo Rencor con Iquique Nada Yo acepto Profundamente Lo que pasó Ahora La rutina de Iquique Lo tenía Lo que yo voy a hacer aquí ¿Cuáles fueron Las modificaciones? Primero Era un show Absolutamente distinto Y segundo Opté Opté por cosas Que de verdad Hay que hacer el cambio Y eso más que nada Está marcado en el respeto Con los artistas Y yo creo que Apliqué cosas Que aprendí En Iquique Lo apliqué aquí Y me dio Un excelente resultado Y yo creo que fue Un aviso importante Lo de Iquique O sea Al contrario No fue algo negativo Fue algo súper importante Bien Adiós 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 Gracias por ver el video.